Bueno, acá estamos, ¿cuántas Margarita? Bueno, acá estamos. Bueno, acá está Esteban, volvimos, empezamos distinto este programa, pero muy interesante. Sí, interesantísimo, con datos de todo el país, que eso siempre lo hace aún más interesante. Sí. Son esos 100 años, pero lo que me gustaba es, en este caso hoy, cuando falta poquito, unos 8 días para esa fecha, dar un marco del lugar donde sucedió esto. Porque ahí, como vos contabas, Cristina, que hablabas de los locos, estos locos, donde estaban en una azotea, y esa azotea, justamente, como mencionaste, era de un teatro. Bueno, vamos a recorrer un poco, si les parece, la historia de este teatro coliseo. Muy bien, está bien. Ahora le doy para adelante, entonces. Sí, la ciudad tiene vía libre. Muchas gracias, o cualquier cosa usted me dice. Y este teatro coliseo, que lo que vamos a recorrer de la historia en Buenos Aires, de este teatro, es el nombre. Me gusta ir viendo cómo un nombre de un teatro fue cambiando de sede, aunque los dueños no eran los mismos, porque estamos hablando de una historia de unos 200 años. Así que vamos a recorrer cuáles fueron los teatros que llevaron el nombre coliseo, alguno que otro más chiquitito hubo, pero los más grandes. Y para eso les traigo una cita del diario Telégrafo Mercantil, de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, y que decía Y es creíble que una capital populosa, fina, rica y mercantil, carezca de un establecimiento donde se reciben las mejores lecciones del buen gusto y de una escuela de costumbres para todas las clases de la sociedad. Eso se lo preguntaba, como les contaba, a principio del siglo XIX, finales del XVIII, este diario. Y es, justamente estaba hablando de por qué no había un teatro en Buenos Aires. Y eso se dio porque existió el primer teatro en Buenos Aires, que se llamaba La Casa de las Comedias, más conocido como La Ranchería, porque estaba ahí, muy cerquita de la zona de La Manzana de las Luces, donde justamente había unos ranchos, y que se había incendiado esta ranchería, como se le conocía ese primer teatro de Buenos Aires. Y para 1792, que es cuando se incendió, bueno, Buenos Aires se quedó sin teatro. Entonces, para el 1800, unos ocho años después, es que sacó esta editorial, el telégrafo mercantil, preguntándose en qué momento iba a volver a haber un teatro en Buenos Aires, ya que no había ninguno. Y es entonces que en 1804, cuatro años después, se anuncia, con bombos y platillos, que iba a haber un gran teatro llamado Coliseo, si le queremos poner un nombre pomposo, ahí tenemos, y que se iba a situar en la esquina de Rivadavia y Reconquista. Ubiquemos Rivadavia y Reconquista, Rivadavia es una de las laterales de la Plaza de Mayo, Reconquista es la que sale a mitad de Plaza de Mayo, en dirección a Plaza San Martín, hacia el barrio de Retiro. Así que ahí hoy se erige el Banco de la Nación, ¿no? Sí. El Banco Nación. Ahora, adivinen qué pasó, como tantas veces nos ha pasado en la historia de Argentina, que eso se anunció con bombos y platillos, pero los años pasaban, y pasaban, y no se construía nada, hasta que alguien dijo, bueno, tal vez, ¿por qué no busquemos algo que ya está medio construido y hagamos un coliseo provisional, para que la gente no siga reclamando un teatro, y algún día cuando inauguremos el coliseo coliseo frente a Plaza de Mayo, ese coliseo provisional queda de lado. Y bueno, tal y como suena, empezó a construirse un teatro de paso, que era dentro de una construcción pequeña, que estaba en la esquina de Cangallo, hoy Perón y Reconquista, Cangallo y Reconquista, y era una casona amplificada y adecuada para la ocasión. Y ahí le pido a Rodolfo, nuestro operador, que coloque la imagen número uno, porque lo vamos a conocer, a este coliseo provisional, a la espera del coliseo coliseo, y bueno, como era, digamos, provisional, apenas se destacaba un poco más que su predecesor, la ranchería, tenía su fachada, era bien simple, tenía un techo a dos aguas, con tejas y con cañas, pero su sal era bien espaciosa, porque podía albergar 1.600 personas. Yo cuando leí este dato, me sorprendió. 1.600 personas, a comienzos del siglo XIX, podían atender este teatro, que recordemos, un lugar cerrado, obviamente iluminado con velas de cebo, y que jueves y domingo había función a menos que lloviera. Recordemos que en aquella pequeña Buenos Aires, los días que llovía, era un martirio. Hay grandes relatos de... Totalmente. Hay antiguos relatos de visitantes ilustres a nuestra ciudad, sobre todo desde Europa, que han llegado en un día de lluvia y contaban pestes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no se puede, cómo puede ser que llueva y uno no pueda salir a caminar por una ciudad. Bueno, ellos viniendo de ciudades tan antiquísimas, la nuestra tan nuevita, que no tenían esas facilidades. Así que, bueno, imagínense que era el único teatro en aquella pequeña Buenos Aires, recordemos que estamos hablando, épocas previas a la Revolución de Mayo, y que no solo era el único teatro, sino que era por lejos el único entretenimiento así para ir a ver en un espacio cerrado. Y bueno, así empezó a, digamos, a seguir pasando los años. El Coliseo Coliseo nunca aparecía y bueno, el Coliseo Provisional continuó su marcha y dando todos los jueves y domingos alguna función. Ahora le pido a Rodolfo que coloque la imagen número 2, porque vamos a descubrir que hubo una controversia con este Coliseo Provisional. Porque está bien que fuera provisional, pero ahora en la imagen 2 van a ver dónde estaba ubicado. Ven ahí el edificio del Banco Galicia, recordemos que estamos en Perón y Reconquista, y enfrente no había nada más ni nada menos que la Iglesia de la Merced, que tiene un convento, que los oficinistas del microcentro, en época fuera de pandemia, alguna vez hemos ido a comer ahí adentro, que hay un restaurante. Bueno, esa Iglesia de la Merced daba justamente a la salida de este Coliseo Provisional. ¿Por qué daba justamente a la salida? Porque si bien tenía accesos por los costados, solo eran exclusivos esos accesos para el Virrey y miembros del Cabildo después. Y ahí vamos de vuelta. Estamos hablando que el Virrey tenía acceso por un costado, o sea, épocas bien previas a la Revolución de Mayo. Bueno, la justificación a la Iglesia de la Merced, imagino a los sacerdotes que habrán reclamado esto, le habrán dicho, tranquilos, que esto es un Coliseo Provisional. Pero los años seguían pasando y bueno. De hecho, fíjense que en 1806 se dice, hay una leyenda que cuenta, que en 1806, el 24 de junio más precisamente, el Virrey Sobremonte estaba en este Coliseo Provisional viendo una obra de teatro llamada El Sí de las Niñas cuando se le acerca uno de sus soldados y le comenta que hay como una noticia de un desembarco inglés, 1806. Así que ahí se enteró del Virrey Liniores que nos estaban invadiendo y fíjense que otra casualidad de la historia es que la calle sobre la que estaba este, una de las calles sobre la que estaba en una esquina, este Coliseo Provisional, como hemos comentado, era Reconquista. Porque yo me acuerdo esa relación en el manual de primaria de historia argentina cuando uno veía las invasiones inglesas, siempre se asociaba la primera invasión inglesa con la palabra Reconquista y la segunda invasión inglesa con la palabra Defensa. ¿Por qué? Porque la primera invasión inglesa, recordemos que fuimos tomados, o sea, en el fuerte de actual Casa Rosada, antiguo fuerte de Buenos Aires, estuvo flameando por más de 40 días la bandera inglesa, o sea, fuimos colonia inglesa por más de 40 días. Afortunadamente para nosotros vino una Reconquista de ese espacio, así que por eso se la recuerda a la calle Reconquista, recuerda justamente la primera invasión inglesa y la segunda, Defensa, que es la continuación, justamente cruzando la Plaza de Mayo hacia el lado de San Telmo, la misma calle, llamada Defensa, es porque en 1807 no nos agarraron desprevenidos y ahí simplemente nos tuvimos que defender y no reconquistar nada, afortunadamente. Pero bueno, sigamos con este coliseo, porque otra cosa que pasó de interesante es que el 24 de mayo de 1812, en vísperas del cumplimiento de dos años de la Revolución de Mayo, en ese coliseo provisional se presentó una pieza teatral llamada El 25 de Mayo, y la música había sido compuesta por un tal Blas Parera, que imagino que le sonará, y lo interesante es que, nada más ni nada menos que Vicente López y Planes estaba viendo esa obra de teatro, lo cual puede ser que lo haya inspirado para después escribir nuestro himno nacional argentino. Bueno, ¿me van siguiendo? Sí, te seguimos. Muy bien. Le apuntó las cosas en el coliseo. Exactamente, en este coliseo provisional que me encanta que le hayan puesto provisional. Bueno, ahora ya vamos descubriendo que de provisional no tuvo nada, que ni siquiera la aparición... Como todas las cosas. Totalmente. Ni siquiera la aparición del Teatro de la Victoria, en 1838, acabó por opacar la trayectoria de este coliseo provisional, porque todavía le quedaron 39 años de vida, hasta que en 1873 finalmente le llegó su demolición, se lo consideró muy viejo, y se lo demolió. Así que en 1873 recién, o sea, más de 70 años funcionando este coliseo provisional, cuando el coliseo coliseo de idea original nunca se construyó. Bueno, sigamos la historia, porque ahora le voy a pedir a Rodolfo que coloque la imagen 3, porque vamos a conocer un personaje que ha tenido espacio en estas tantas historias de teatros llamados coliseos, y les voy a presentar a Frank Brown. Él lo van a ver con unas ropas raras. Resulta que él nació en Brighton, en Inglaterra, en 1858, y no es casualidad que esté vestido así, como lo están viendo. ¿Por qué? Porque él venía de una, digamos, la vocación y la herencia se le mezclaron a él, porque él siguió los pasos de su padre, que, como pueden ver, si lo ven a pinta de payaso, a Frank Brown, su padre también lo era, era una acróbata también, y que se vestía a la manera de los bufones retratados por Shakespeare. Bueno, su papá, Henry, logró que el pequeño Frank lo siguieran en esta vida de payaso. Recordemos que cuando uno pertenecía a una compañía como un circo, como era el caso de Henry, y después también Frank, era una vida totalmente nómade, donde no solamente, como alguna vez me acuerdo que escuché que una persona me contaba de aquellos circos que uno los encontraba en su barrio que cada tanto venían a unos grandes terrenos, unos grandes terrenos baldíos. Yo me acuerdo alguna vez haberlo visto, no sé si se acuerdan, Margarita y Cristina, acá en la zona del barrio, creo que ahí en la zona donde estaba el macro, ¿no? por esa zona, en esos terrenos, alguna vez, yo de chico, ahora ya unos 25 años, o bueno, 30, hay un gran circo, bueno, hay un gran circo, donde están los monobloques de la estación Florida, cuando yo era chica, que te lleva una ventaja, yo llegué antes al barrio, y me acuerdo que había circo ahí también. Ahí, mirá, ahí, voy a decir, en San Martín, y la vía, en todos esos monobloques, hasta Ibigoyen. Pero me acuerdo un patente de eso. Buen dato, ese no lo conocía. Bueno, alguna vez, una persona que participó mucho de eso cuando era chico, me contaba la frustración de que había visto como la misma persona que le vendía la entrada, después lo veía como payaso. Bueno, es que era toda una comunidad que hacía de todo, pero sigamos un poco con la vida de este Frank Brown, porque él debutó como acróbata en Moscú en 1877 y empezó a recorrer el mundo como hacían, así como a nivel local iban por pueblo, pueblo por pueblo, en por ejemplo la provincia de Buenos Aires, los circos que conocimos nosotros, a su vez había otras compañías que eran famosas a nivel mundial y bueno, recorrían, en este caso Frank Brown, por ejemplo, estuvo en Moscú, estuvo en México y, oh casualidad, también se vino a Buenos Aires y se enamoró de Buenos Aires porque allí, acá en la ciudad de Buenos Aires, conoció nada más ni nada menos que a los hermanos Podestá, famosos hermanos Podestá, y compartió escena incluso con el famoso José Podestá que hacía este personaje que era Pepino el 88, que era amado y temido porque como para que imaginemos qué hacía Pepino el 88, él opinaba de política al estilo como yo recuerdo que hacía Tato Bores, o sea, todos los políticos le tenían mucho miedo, pero sí o sí iban a verlo al teatro porque tenían miedo, querían saber qué es lo que decía de primera mano este Pepino el 88, así que Frank se hizo muy amigo, se enamoró de Argentina y empezó a tener sus propios shows donde, como contábamos, no era solamente el payaso y clown, sino también era acróbata, hacía un número, por ejemplo, que saltaba un montón de carabineros con fusiles, una prueba acrobática y tan famoso fue y a su vez contaban que a veces se ponía a recitar Shakespeare, o sea, como un monólogo un tanto gracioso, pero basado en las letras de Shakespeare y a tal punto fue famoso que Sarmiento en su diario El Censor lo citó hablando de su gran talento que tenía este famoso Frank Brown y ahora es donde empezamos a llegar en esta historia con Frank Brown de vuelta a un nuevo Teatro Coliseo porque una vez demolido aquel otro ahí en el microcentro como comentábamos en las actuales esquinas de Reconquista y Perón empezó a hablarse de un nuevo teatro justamente con Frank Brown a la cabeza que empezó a buscar inversores porque él quería tener su propio su propia actividad circense y en la famosa calle Charcas hoy actualmente Marcelo T. de Alviar es donde se ubicó en este Teatro Coliseo que es donde hoy uno asocia que está el Teatro Coliseo bueno ahí se creó justamente Frank Brown consiguió financiamiento para este proyecto de un banquero Charles Seguin y que se encargó el diseño de este teatro que ahí en la imagen 4 le pido a Rodolfo que la muestre porque vamos a ver este Teatro Coliseo de comienzos del siglo XX en 1905 de hecho se inauguró y fue encargado al arquitecto alemán Carlos Nordmann que como para que tengamos una idea él también diseñó el Torreón del Monje en Mar del Plata la sucursal del Banco Nación en Flores y varios edificios de la Avenida de Mayo fíjense que hermoso ese Teatro Coliseo así que finalmente se inauguró ahí esta sala y ahora fue una sala que tuvo mucha repercusión no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional porque por un lado tenía una gran capacidad 2.000 personas sentadas ¿sí? y 550 paradas pero les voy a empezar a mostrar cómo era por dentro y ahí le pido la imagen 5 a Rodolfo porque justamente el nombre con el que se fundó este teatro en 1905 fue Teatro Circo Coliseo Argentino y como su nombre lo indica había también actividades circenses díganme si esa imagen no les hace recordar mucho más a un circo que a un teatro ¿no? Bueno ahora una de las particularidades que tenía fíjense que ahí tenía la pista en el medio como si fuera justamente un circo bueno esa pista circular en el medio podía descender mediante un pistón hidráulico unos 2 metros y ese lugar llenarse de agua para hacer alguna actividad circense ¿sí? Otra cosa interesante ahí en la imagen 6 le voy a pedir a Rodolfo porque justamente como era Frank Brown el que había promocionado este teatro lo primero que se empezó a ver muchísima actividad circense en este lugar a partir de 1905 fíjense que ahí vemos en el medio en blanquito unos payasos y están rodeados de unos caballos que están como con unas partituras no sé si llegan a ver ahí enfrente como leyendo unas partituras y después en la imagen 7 de vuelta la imagen de este gran teatro coliseo argentino como mostraban como se anunciaba fíjense que ahí está anunciando que todas las noches va a haber actividades de este estilo y fíjense un domador de leones peleando así que esos fueron los inicios de este teatro coliseo que si ya sé para el que lo conozca actualmente porque lo ha ido a ver a los Leroutier que estuvieron tantos años me va a decir pero esa fachada que me mostraste no es la del teatro coliseo bueno esperemos un poco porque este fue el previo ahora le voy a mostrar una imagen más la imagen 8 donde había un bellísimo y acá me va a perdonar margarita un bellísimo foyer o como sea foyer con acento en la E como lo tiene el teatro Colón bueno acá también lo tenía ahí en la imagen 8 fíjense y la imagen 9 es el última imagen que vamos a ver de aquel teatro coliseo que todos recordamos que todos recordamos que recordamos a través de estas fotos desde la Plaza Libertad para el que conozca la Plaza Libertad así se veía el teatro coliseo con un último comentario de este teatro estaba tan pensado para actividades circenses que había un gran túnel que lo comunicaba con la avenida Santa Fe que recordemos que está en la manzana que das de un lado Santa Fe y del otro lado a Marcelo Tridalviar y era un túnel por el cual podían entrar caballos y hasta elefantes se dice que cuando se terminó demoliendo este teatro pero se dice que cuando se lo demolió se encontraron en el túnel las viejas argollas a las cuales se ataban los elefantes entre las funciones así que bueno ese fue el antiguo teatro coliseo y pasemos al teatro coliseo que todos conocemos hoy en día que no sé si les pasó a ustedes Margarita y Cristina que a mí me ha pasado de chico de pasar por ese teatro y de afuera no parece un teatro no exactamente porque se lo construyó en varios momentos inicialmente bueno en 1937 el gobierno italiano lo adquirió a ese teatro dato que me sorprendió el único teatro de propiedad italiana fuera de este país de este país de Italia es el teatro coliseo es propiedad del gobierno italiano y si bien lo empezó a agarrar la segunda guerra mundial y estuvo atrasado finalmente en 1959 se inauguró y ahí es que vemos pero el doctor Susini estaba muy ligado a las artes escénicas a la música y él influyó para que el teatro dejara de ser el circo criollo y pasara a ser un teatro donde se escuchara música por eso vino esta orquesta que venía de Italia para hacer la temporada acá y que es lo que él aprovechó para hacer la primera transmisión pero Susini influyó mucho para mejorar ese teatro estuvo a cargo de la dirección está muy bien que lo menciones Cristina porque yo por falta de tiempo no lo mencioné pero es como vos decís tan solo tuvo unos 2-3 años de circense aquel viejo coliseo y pasó a ser pasó a tener mucha más actividad lírica de hecho Enrico Caruso cantó ahí en 1915 y 1917 bueno cuando se demolió y se construyó este nuevo a su vez se le construyeron este edificio que tiene por encima que son todos es un edificio como de oficinas a su vez que por eso uno que no cree que es un teatro desde afuera pero como datos particulares de este teatro coliseo que finalmente llegamos al que conocemos que es a partir del año 59 digamos se inauguró es que en ese lugar se hicieron varios recitales de el rock nacional en la década del 60 y como para que miren que dato interesante el grupo Almendra allí tocando en 1969 el flaco Spinetta estrenó Muchacha ojos de papel así que como último comentario ahí en la imagen 10 que es lo que veníamos mencionando con Cristina es que justamente dando pie ahora sí podemos saber sobre qué teatro que es este anterior el último que acabo de mencionar que es el de 1905 y esa fachada por ese arquitecto Nordman es el teatro donde los locos de la azotea hicieron su gran hazaña y que en 1934 justamente en Buenos Aires estuvo el primer congreso mundial de radio y se decidió que el 27 de agosto fuera el día de la radio exactamente desde esa terraza desde ahí transmitieron por primera vez música porque antes se usaba solo en los barcos así que muy poca gente para usos militares o usos técnicos de la navegación pero ahora lo abrió para que se escuche música y la gente se asustaba porque era un momento mudo no había sonidos que venían por el aire y a la gente le daba mucho miedo parecía cosa de brujas que se escuchara música por el éter y que pudieran recuperarla con los pocos radio galena imagínense ahora no es muy difícil asombrarse de estas cosas hay poco que asombrarse pero en ese momento que solo estaban los medios los periódicos y la música y todo se escuchaba en vivo así que a mí me parece que tiene que haber sido impactante desde ahí se transmitió desde ahí lo dijeron Susini con una antena que lo tengo ahí en costado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.